¡Uh! ¡Quítate, cabrón! ¡Pinche cotorro de mierda, güey! ¡Sérense, cabrones! ¿No pueden hacerlo? ¡Vamos, vamos! ¡Salta, perro, lobo de... ¡Ah, güey! ¡Qué puta mierda con ese lobo, güey! ¡Efectenlos! ¡Vamos, verga, güey! ¿En serio? ¿En serio, güey? ¡Pinche equipo manco de mierda, güey! ¡No pueden hacer nada, cabrones! ¡Ey, qué tranza, cabrones! Y sean bienvenidos a un juego nuevo para el pinche canal. En esta ocasión les traigo Fall Guys, que es un juego que ahorita es demasiado popular, güey. Eso que tiene como seis días que salió. Entonces, quise probarlo, güey. Quise comprarlo en Steam para ver cómo está el pedo. Ya jugué aquí otra partidilla, güey, para probarlo. Y la verdad es otro pedo. Entonces, quise grabarlo, güey, porque lo amerita, la verdad. Está muy bueno este pinche juego. Y vamos a empezar, cabrón. Vamos a jugarnos una partidita. Estas dos partidas que jugué, güey. Soy súper manco. En serio, está un poco complicado el pedo porque... O sea, todos te empujan los cabrones. Todos los... Y luego, o sea... Me dio un chico de risa las pinches botarguillas que usan, güey. Ahorita vi una de papas fritas y me cagué en la risa. Pero veamos, güey. Veamos a ver si podemos clasificarlos. En ningún juego pude clasificar en la segunda ronda, güey. Pero realmente tampoco es que tenga demasiada práctica, güey. Apenas empecé a jugarlo ahorita. Pero quiero grabarlo, güey. Quiero traer este contenido al canal. Quiero juegos diferentes. Quiero juegos que estén ahorita... Trendy, por así decirlo. Y este es el primero, güey. Y la verdad, güey. Primeras impresiones. La verdad está muy bueno, güey. Peleas contra pinche 60 personas en un escenario tan pequeño. Todos se hacen bola, los culeros. Todos se apelmazan, por así decirlo. ¡Uh! Soy de los de enfrente, cabrón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrele, papá! ¡Córrele! Ese güey del pirata está bien vergas. ¡Córrele, córrele! ¡Uh! ¡Uh, güey! Saltamos un huevo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! La tranza aquí es irte casi por el centro, güey. Y girar los que tienen. ¡Uh! ¡No, güey! ¡Me caí! ¡Qué pinche pedo es ese! Yo pensé que íbamos a agarrar la ventaja. ¡Uh! ¡Córrele, córrele, córrele, cabrón! ¡Córrele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, córrele, güey! ¡Uh! ¡Qué hijos de puta! ¡Wey! Ya se van a clasificar esos cabrones. Lo único... ¡Quítate la mierda, perro! Lo único, JT, güey, es que se clasifican 39. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón, vamos! ¡Vamos! Tenemos que quedar clasificados, güey. No podemos perder aquí, cabrón. Es el primer juego de la serie, por así decirlo, del pinche juego. Y no puedo perder, güey. ¡Uh! ¡Quítate, cabrón! ¡Pinche cotorro de mierda, güey! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Quítate, cabrón! ¡Hijos de puta! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien hecho! ¡Al 100, güey! ¡Primera vez que clasificamos en la segunda ronda, güey! ¡Uh, güey! Se puso shio este pedo. Es que esos güeyes estorban un huevo, güey. El puto pelícano de mierda. No sé qué era. Si era cotorro. Este cabrón, güey. ¡Cómo pinche estorbo el hijo de perra! Pero qué bueno que llegamos... No sé cómo cambiarle el nombre, güey. Intenté cambiárselo por Handsome. Es el nombre de mi canal. Por los que apenas llegan por este video aquí al canal, güey. No se pierdan mis playlists. Tengo Pokémon Plata. Tengo Pokémon Dark Rising. Tengo tutoriales también. Y ahorita voy a crear otra playlist con este juego, güey. Específicamente para este y a lo mejor para otros random que vaya trayendo. He estado comprando juegos en Steam y quiero traerlos al canal para que los vayan revisando. ¿Qué es esta mierda, güey? Nunca había jugado esto. ¡Oh! ¿Esto es por equipos? ¡Oh! ¿Tienes que subirte a las pelotas? ¿O cómo está el pedo? ¡Pum! Ok. ¿Y luego qué pedo aquí? ¡Oh! ¿Las tienes que traer para... Supongo para tu zona? ¡Quítense la mierda, perros! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Vámonos! ¡Vayan por esas putas pelotas! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡No podemos quedar eliminados aquí! ¡Bien! ¡Todas al amarillo, cabrón! ¡Quítense, perros! ¡Quítense! ¡Tírame! ¡Paro, pinche unicornio de mierda! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por estas pelotas, güey! ¿Nadie nos quiere agarrar? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, cabrón! ¡Ira, pinche niña de mierda! ¡Qué hijos de puta! ¡Vamos por esas pelotas, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, cabrones! ¡Todas para allá! ¡Todas para allá! ¡Ira, qué hijos de puta! ¡Son un chingo, güey! ¡O sea, somos un putero de amarillos, güey! ¡Porque están todas las pelotas del lado rojo! ¡Vamos, quedan 30 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón, vamos! ¡Quítate, cabrón! ¡Cómo estorbas, hijo de tu puta madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pinche ninja de mierda, güey! ¡Neta, cómo estorbas, hijo de su puta madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quítate, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévenla, llévenla, llévenla, cabrones! ¡No la dejen escapar! ¡Es que estos putos no se organizan, güey! ¡Todos quieren estar yendo para allá! ¡Y todas las pelotas están del lado rojo, güey! ¡Yo no veo ni un puto amarillo, güey! ¡Más que cuidando la pelota que acabo de llevar, güey! ¡Tiren paro, pinches compañeros bancos de mierda, güey! ¡Ok, ya creo que perdimos! ¡Perdimos! ¡O sea, cero pelotas! ¡En serio, no, güey! ¡Pinche equipo tan más pedorre que me tocó! ¡Pero bueno, güey! ¡Avanzamos al segundo juego! ¡Valimos chorizo aquí! ¡Y, güey! ¡A ver si nos eliminan! ¡Sí, nos eliminaron! ¡Ni pedo! ¡Eh! ¡Vamos a seguir en el siguiente, güey! ¡Nunca me he clasificado después del segundo round, güey! ¡Qué mierda! ¡Ok! ¡Vamos a seguir en el siguiente juego, cabrones! ¡Vamos a ver si podemos clasificar! ¡Eh! Si ustedes... Si alguno de ustedes sabe cómo puedo cambiarme este nombre, güey! ¡No sé si a través de Steam! ¡Si a través de Steam se pueda! ¡Pero esperemos clasificar en el siguiente, cabrón! ¡Por favor! ¡Es que... ¡Neta, güey! ¡Está bien cabrón este juego! ¡Está bien competido! ¡Y esos putos que tienen más experiencia que yo! ¡Eh! ¡Ya se saben las mañas de los juegos! ¡Y esperemos si nos toque uno divertido, güey! ¡El de las pelotas no me llamó mucho la atención! ¡Yo sé que estuvo sencillo! ¡Pero mi equipo no se puso las putas pilas, güey! ¡Yo esperaba más ayuda de esos cabrones! ¡Pero si vieron! ¡Estaban persiguiendo todas las pelotas sin tener que cuidar ninguna! ¡Pero vamos a ver si podemos lograr lo que nos propongamos en el siguiente, cabrón! ¡Espera y me toque! ¡La primera vez que vi este juego, güey! ¡Lo vi en Twitch! ¡Y lo vi por parte de un cabrón que estaba jugando un juego en unas plataformas poligonales! ¡Eh! ¡Y se veía bien divertido, güey! ¡Espera y me toque ese minijuego porque sí se veía bien mamalón! ¡Y ok, güey! ¡Ya casi somos 60 personas, güey! ¡Para que vean la cantidad de personas que están jugando ahorita este juego, güey! ¡Yo quiero esta pinche botarga, güey! ¡El del dinosaurio! ¡Se ve bien mamalón! ¡Ok! ¡Corre! ¡Balancéate a través de las líneas! ¡Sí sos! ¡Creo que son serruchos, güey! ¡O son cortadoras! ¡No sé qué mierda sean eso! ¡Y llega a la meta, cabrón! ¡Vamos a ver si podemos! Creo que esos son unos tipos serruchos, güey, creo. Estos de aquí. ¡Uf! Otra vez somos de los de enfrente, güey. Pero es que estos pendejos, güey, no sé... Se juntan todos los cabrones, güey. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cáiganse todos a la mierda! ¡Uf! ¡No, güey! ¡Verga! ¡Me caí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Balancéense, perros! ¡Balancéense! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche madre, güey! ¡Puta madre! ¡Quítate, cabrón! Mira, ya todos están allá, güey. Yo estoy acá, pinche madre. ¡Bien! ¡Ok! Ahora sí, balancéense, cabrones. No sean mierdas, balancéense. ¡Vamos, vamos! ¡No, güey! ¡Vamos, bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto, güey! ¡Quítate, perro! ¡Pinche unicornio de mierda, güey! ¿Cómo estorba? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ok, bien! ¡Oh! ¡Córrele, cabrones! ¡Córrele! ¡No! ¡Puta, güey! ¡Qué pinche madre es esto! Ese pinche hot dog, qué pedo, güey. Ese hot dog, qué pedo, güey. Nunca había visto esa botarga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Balancéense, perros! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nada más seis han calificado! ¿Es en serio? Ok, llegamos al stage final. Ahora sí, vamos a clasificarnos porque... ¿Qué somos, cabrones? ¿Qué somos, cabrones? ¡Vamos, vamos! ¡Balancéate! ¡Balancéate, güey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, no, no, compa! ¡Puta madre contigo! ¡Pinche lobo de mierda inservible, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ira! ¡Hijos de puta, güey! ¡Balancéense, cabrones! ¿No pueden hacerlo? ¡Vamos, vamos! ¡Salta, perro lobo de mierda! ¡Oh, güey! ¡Qué puta mierda con ese lobo, güey! ¡Ira, güey! ¡Es en serio! ¡No puede saltar! ¡Fucking manco, güey! ¡Ya valimos verga, güey! ¡Ya se clasificaron todos! ¡Ah, pinche madre, güey! ¡Ya valimos verga, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Es que estos cabrones, güey! ¡En serio! ¡Güey! ¡Este pinche hijo puede llegar a ser tan divertido como estresante, güey! ¡Ah, qué hijos de puta, güey! ¡Es que ese güey no se balanceó y no me tiró paro, güey! ¡Pinche madre! ¡Bueno, cabrón! Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver si lo podemos lograr, cabrón. ¡Bien! ¡Es que pinche madre, güey! ¡Yo quiero la botarga del dinosaurio, güey! ¡Ya lo dije ahorita! ¡La quiero, güey! ¡Porque esa es la de la puta suerte! ¡Y esperemos! ¡Podemos juntar las monedas! ¡No sé cuánto cueste, güey! ¡No me he metido en la shop! ¡Y bien! ¡Espero nos toque uno divertido y diferente! Ok, navega a través de los obstáculos y corre hacia el final de la línea. ¿Hacia la línea de meta? No sé si se puede poner en español, güey, para que ustedes lo vean en español. Pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué se puede hacer aquí, cabrón. Esperemos... Creo que ya lo habíamos jugado al principio este. ¡Vamos, cabrón! Tenemos que clasificar porque nunca he llegado a la tercera ronda. Ya llegué a la segunda en el primero. Ese astronauta está bien mamalón, güey. Mirás que estos hijos de perra todos se... Todos se estorban, güey. Aquí los cabrones. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora sí, cabrón. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo esquivé bien, cabrón, güey! ¡Bien! ¡A la mierda! Ya domamos esas putas... Eh... Ya dominamos más bien esas pelotas. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bien, cabrón! ¡Vamos bien! ¡Ese puto astronauta! ¡No me jodas, astronauta! ¡No me jodas! ¡Pinche astronauta de mierda! ¡Ugh! ¡Wey! ¡Qué puto! ¡Ira pinche astronauta de mierda, güey! ¡Viene corriendo a través de mí el cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que clasificar, güey! ¡Bien! ¡Se cayó el astronauta de mierda, güey! ¡Pinche castroso, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Este es nuestro juego, güey! ¡Ya hemos clasificado dos veces! ¡Es que neta, güey! ¡Parece que... O sea, hay güeyes que no te dejan correr los hijos de puta! ¿Top 50? ¿Qué es eso? ¡Bien, cabrón! ¡Que vamos a entrar los primeros! ¡Nos clasificamos! ¡Y bien! ¡Ahora sí! ¡40 clasificados de 60! ¡Se fueron a la mierda 20! ¡Y ahora sí, cabrón! ¡Esta es la batalla! ¡Esta es la pelea de fuego! ¡Oh! ¡Ese dinosaurio se vive en vergas! ¡Que nos toque uno bueno, güey! ¡El de las plataformas! ¡Yo quiero el de las plataformas, güey! ¡Se vive en mamalón! Grab the opposing gym to jinx the team ¿Qué es esta mierda, güey? ¿Jingxed? ¿Es como infectados o algo así por el estilo? ¡Oh, güey! Todos se tienen que infectar, güey. El equipo que se infecte completamente es el que pierde. ¡Oh! Somos 19 contra 19 Aquel puto es el que trae el virus, güey. ¡Corre, papá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nadie te puede alcanzar, cabrón! ¡Nadie te puede alcanzar, cabrón! ¡Uh! No quiero hacerte los primeros, güey. ¡Ay, qué pinche! ¡Uf! ¡Hay que durar aquí, güey! ¡Hay que durar aquí, güey! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Puta madre! ¡Bien! ¡Vamos, corre, corre! ¡Quítate, puto! ¡Quítate, puto! ¡Vamos contra ese, güey! ¡Ándele, güey! Bueno, ¿y cómo se enamoran aquí o qué pedo? ¡Uh! ¡Atrápalo! ¡Quítate, compañero! ¡Pinche madre! ¡No me estorbes! ¡Uh! ¡Nos quedó uno sobreviviendo! ¡Uh! ¡Valimos verbo! ¡Uh! ¡Pinche equipo manco de mierda! ¡Wey! ¡Otra vez quedamos eliminados, güey! ¡Qué puta mierda, güey! Aquí parece que nunca vamos a ganar, güey. ¡Ah! Todo el equipo azul quedó arriba. Vamos a ver si podemos comprarnos una vestimenta. Ya tenemos como dos mil moneditas. A ver, ok. Creo que es en Apparel. Ahora vamos a ver lo del idioma, güey. A ver si... ¡Uh! ¡Credits! ¡Graphics! ¡Uh! ¡Back! ¡Vamos a ver! ¡Ok! Creo que no se puede cambiar a menos de que sea por Steam. ¡Bubblegum! ¡Ok! ¡Son siete mil monedas por una mamada de estas, güey! ¿Y dos mil por este del Knockout? Es que yo quiero el de... Este del Ninja está viendo a malón, eh. Yo quiero el del Dinosaurio, güey. ¿Cómo se sacará esa madre? ¿Se sacará por aquí? Mira, este es el de la paloma, güey. No sé si el del Dinosaurio te lo... ¡Uh! El del Hawk Dog, güey. Ese está bien chingón. No sé si te den el de... ¡Uh! El de la gallina, güey. El del Dinosaurio. ¿Dónde lo compran, güey? Ese está bien vergas. Yo sí lo compraría. No sé si se compre a través de Steam. Teatrix. Creo que no. Acá es donde me cambié por el de... Ahora vamos a cambiarnos de color. Patrón sólido. Patrón así. El Face. Mira, aquí están. Ok, güey. Bueno. Ni pedo, güey. Creo que es a través de Steam los que... Traen los de Dinosaurio. Se compra a través de Steam. Pero con el del lobo, güey. Debería ser más que suficiente para partirles el trasero, güey. Es que neta no me tocó buena suerte. Es que esta madre es de habilidad y suerte, güey. Y como soy manco en las dos cosas todavía. Por ser de los primeros gameplays que hago. Está valiendo chorizo. Pero vamos a ver si lo podemos lograr, cabrón. Espero lo podamos lograr, güey. Por favor, cabrón. Que sea un buen juego. Ya me ha tocado dos veces el mismo juego. Quiero que sea algo diferente como el del... Ese de infectar. Esperenme. Toque el de las plataformas, güey. Yo quiero... Uh, el de las putas puertas, güey. Soy malísimo con las putas puertas, güey. No sé si... Hay alguna forma de empujarlas. He visto que todas las empujan, güey. Pero ciertas puertas se abren y ciertas no. Es que son un chingo de puertas, güey. Aquí el pedo es que todos se hacen bola. Y es imposible, güey, poder empujar, güey. Lo aparte de que es imposible, güey, porque todos se juntan. Estas putas puertas, güey. Se separan los componentes y te los avientan. Los perros no sé cómo lo logran. Pero vamos a ver, cabrón. Vamos a ver. Ese güey que parece un condón, güey. De roca o algo así por el estilo. Vamos a ver si la podemos tumbar. Mira, ¿ves, güey? ¿Por qué, verga? No se puede abrir esta, güey. Ok, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Vamos, pinche lobo. Vamos, cabrón. Corre como el puto viento, güey. Como el pinche viento tiro al blanco como el que dice de Toy Story, güey. Vamos, vamos, cabrón. Quítense la mierda todos. Güey, todos se hacen bola. Váyanse a la virga. Mira, hijos de puta. Corre, 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 corre. Pinche piña, quítate la mierda. Corre, 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 corre. Mira, hijos de puta, güey. Todos se hacen bola. Quítate, cabrón. Mira, hijos de perra, güey. Quítense. Mira. Ah, pinche madre, güey. ¿Cómo castran? ¿Cómo castran? Vamos, vamos. Bien, güey. Perfecto, cabrón. Perfecto. No fuimos de los primeros, güey, pero no importa, güey. El que ríe, el último ríe mejor. Y vamos a ver. Esto de View Names, güey, ¿qué pedo? ¿Es con el Enter o cómo está el pedo? Mira, es que todos tienen el nombre de Fall Guy, güey. Pero yo quiero mi nombre personalizado. No sé si se tenga que comprar también ese pedo. Pero bueno, güey. Somos de los clasificados. Irás, el de las plataformas. Ese es el que quiero jugar, güey. ¿Otra vez ese? ¿En serio? ¿Otra vez, güey? Ah, puta madre, güey. Bien. Ok, Grab, güey. Así es como los enamoramos de alguna forma. Se llama Jinxed. Creo que es enamoramiento o es infectado. No estoy seguro. ¿Cuál es la traducción especial en...? Ok, somos 19 contra 20. ¿Qué hijos de perra son más? Vamos, súbete a la plataforma, pingüino. Uf, bien. Ok. Aquí para no estar girando como pendejo. Ok. Sobrevivamos, cabrones. Hasta el fin. Sobrevivamos. Ese güey se quedó conmigo. Ah, es que se ve bien pendejo, güey. ¿Quién verga está enamorado aquí? Mira, nada más hay un cabrón enamorado, güey. ¿El del amarillo? Uh, verga, güey. Somos menos. Enamoran a los de azul, cabrón. Vamos, infectan a todos estos perros. Uh, todos se están subiendo aquí, güey. Mira, ahí viene un pinche amarillo, güey. Espera y no me infecte el pendejo, güey. ¿Soy de su equipo? Ese del... Quítate a la mierda, cabrón. Pinches güey se empujan aquí a la chingada. Empújalo, güey. Empújalo. Quítate a la mierda. Ah, qué perro. Quítate, puto. Mira, hijo de puta, güey. Tiene más fuerza que yo. ¿Qué pedo? ¡No! Vamos a infectarlos. Vamos a infectarlos a todos. Vamos a infectarlos, güey. Bien. Güey, somos tres sobrevivientes. No mamen. No mamen. Infectenlos a todos. Infectenlos. Infectenlos. Vamos. Verga, güey. ¿En serio? ¿En serio, güey? Pinche equipo manco de mierda, güey. No pueden hacer nada, cabrones. Otra vez, cabrón. Valimos chorizo. Ah, qué puto coraje, güey. Ni pedo, güey. ¿Ni pedo? ¿Valimos chorizo por tercera ocasión, güey? O sí clasificamos. ¿Qué pedo? ¿Clasificamos? ¿Clasificamos, güey? Ok, tenemos que llevar a estos cabrones. ¿Huevo batido? ¿Qué pedo con este minijuego? Ok, tenemos que llevar a los huevos. Parecen huevos de Pokémon. Qué pinche pedo. Ok, tenemos que anotar gol, por así decirlo. Bien, soy el ninja, cabrón. Vamos, vamos. Ah, no, güey. Estoy como espectador. Qué pendejo. Ya me... Ya me he hecho ilusiones. Qué pendejo, güey. Ah, qué pendejo, güey. Pero bueno, chicos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, güey. Es la primera vez que les traigo este juego. Y la verdad me gustó bastante. Está bien chingón. Es como un Mario Party, pero más mamalón, güey. Y con botargas. Está bien chingón. Espero traerles pronto otro video de Fall Guys. Porque la verdad ahorita es un juego trendy, güey. Y todos lo están jugando. Y yo también quería sumarme... Quería subirme al tren del mame, güey. Para tener este contenido aquí en el canal. Y tengo como otros 20 juegos que he comprado en Steam, güey. Nada más que es la primera vez que estoy grabando juegos. Aparte de Pokémon. Si les gusta a ustedes Pokémon, güey. Si están viendo Fall Guys. Pásense a mis listas de reproducción. Que van a estar en la descripción de los videos. Pasen y dejen su like, güey. Apoyen a muerte estos pinches contenidos nuevos que traigo. Espero les haya gustado, chicos. Si les gustó y quieren más contenido, suscríbanse. Sería de súper gran ayuda, cabrones. Y espero se les hayan pasado bien, güey. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.